Entonces, ¿tú me vas a decir que Taya Valkyria y John Morrison no sabían a dónde iban ellos? ¿Que alguien los obligó con un arma y le dijeron o firmas o firmas? ¿Que tanto Taya Valkyria como John Morrison no tenían otro tipo de oferta? ¡Hey los chamanacos! Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz viernes. Y sí, como verán en el título, vamos a hablar un poquito sobre los últimos despidos en WWE. Porque anoche la empresa de Beastman nos sorprendió otra vez, liberando a ocho luchadores de su contrato. Estamos hablando de John Morrison, Top Dollar, Asiah Swear Scott, Ashanti Adonis, Shane Thorne, Jackson Ryker, Drake Maverick y Tegan Nox. Todos fueron liberados la noche de ayer. La verdad me tomó por sorpresa. Yo estaba en el trabajo. Iba a grabar este texto temprano, pero me acabo de levantar. Sinceramente el horario me tiene un poco mal. Pero vamos a hablar de esto porque tengo un problema. Tengo un problema muy grande con estos despidos. Y es con la situación de John Morrison. Y yo creo que la situación de John Morrison puede ser un gran ejemplo para muchos luchadores que quieren firmar con WWE. Vamos a hablar de todo eso a continuación. Antes que nada te invito a que te suscribas al canal. Señores, estamos cada vez más cerca de nuestra meta de fin de año. Y con tu ayuda lo vamos a lograr. Así que por favor dale like a este video. De repente si obtienes una gran cantidad de likes, hacemos otro tenita hoy que también está muy bueno por ahí. Pero bien, vamos a ponerlo rápido en contexto. Señores, hace poco, creo que hace menos de un mes, se dio la liberación de varios luchadores como Naya, Kieran Cross, Keith Lee. Y se había hablado que probablemente venían más liberaciones. Y bueno, nos cayó anoche de sorpresa la salida de estos luchadores. Ok, vamos a hablar primero de Hit Row. Hit Row era un grupo estilo rapero, músicos, productores de todo. Era un grupo que para mí, sinceramente, mi gusto personal no era de mi agrado. Pero puedo aceptar que tenían algo. Tal vez no para NXT, pero sí tenían algo para el main roster. Creo que hubiera salido algo muy bueno de ahí. Asaya Swerve Scott a nivel individual es un gran luchador, sinceramente. Muy, muy bueno. Es un gran heel. Y tiene un desempeño muy, muy bueno en el cuadrilátero. Hablando de Top Dollar y de Shanti Adonis. La verdad no los vimos tanto tiempo, pero lo que nos demostraron en la división en parejas en NXT fue tremendo. Sinceramente tuvieron unos buenos combates. Ya habían sufrido la baja de B-Fab, que fue despedida en la última ola. Y ahora de la nada, recién ascendidos a SmackDown, donde solamente tuvieron un segmento con Sami Zayn, donde lo humillaron. Nos damos cuenta de que Vince McMahon dijo, ¿sabes qué? No me convencen, se van de aquí. Y yo creo que pudieron haberle dado un gran uso en el main roster. Porque tenían madera para main roster el grupo de Hit Row. Pero hablando de Tegan Nox, rayos, Tegan Nox era una chica o es una chica de 27 años. Creo que tenía toda una carrera en WWE. Sí, lo de su lesión hace poco lo tomó por sorpresa. Fue un mal momento. Pero creo que fueron cosas que pasan. Y no era para mí, de repente. No debió haber influido en que la despidan o no. No, con Tegan Nox podías haber hecho mucho. Y se va teniendo una oportunidad por los campeonatos en pareja que nunca se dio, sinceramente. Tenía una oportunidad con Shotzi Blackheart que nunca se la dieron. Pero Tegan Nox para mí fue un gran error haberla despedido. Es una chica muy carismática. El fanático la apoyaba bastante. No tenía de repente un personaje como Fijo. Pero podían hacer algo bueno con ella. Tomando en cuenta que, vuelvo y lo repito, era muy joven. Ese supuestamente es el relevo generacional que quiere WWE. No sé ahora a qué están apostando. A luchadoras de 20 años, de 19. No lo sé, realmente. El tema de Jackson Ryker, de Drake Maverick, de Shane Thorne. Shane Thorne fue parte del nefasto grupo de Retribution que la verdad no pegó. Y que no me extrañaría que próximamente veamos también la salida de T-Bar. Y quién sabe, hasta del mismo Mustafa Ali. Ya salió Mia Jean, Mercedes Martínez se le esquivó, pero también la sacaron. A Shane Thorne, por ahí también puede estar este... ¿Cómo que se llama? El que hacía pareja con T-Bar, que ya no lo recuerdo. Y si no lo recuerdo, probablemente lo puedan despedir pronto. ¿Qué les digo? Ustedes sabían que Retribution es como un mal augurio. Todos los que estuvieron ahí, muy probablemente, vayan a ir saliendo de WWE. Porque ese grupo fue lo peor y lo mal manejado que estuvo. Uff, terrible. Por la parte de Drake Maverick, amigos, ya él estaba en sobretiempo. Él regresó, simple y sencillamente, por la presión de las redes sociales. Porque la WWE ya lo había despedido. No lo querían ahí. Y regresó porque hizo un video donde se quebró emocionalmente. Lloró todo. Y los fanáticos se enternecieron con él. Se empatizaron y dijeron, ¿sabes qué? Regresen al trabajo. Pero no porque lo querían seguir viendo en pantalla. Sino porque simple y sencillamente, hay que ser claros. Les dio algo de lástima ver al pobre chico llorando por haber perdido su trabajo. Triple H le dio un contrato nuevo. Pero ahora que Triple H no está al mando, ya como que Drake Maverick ya le tocaba otra vez. Y decidieron entonces expulsarlo o despedirlo. Aquí es la situación que más me molesta. Que más me molesta. Y no con WWE. Ojo a esto. No con WWE. Es la situación de John Morrison. Y es la que vamos a abordar a más tiempo acá. John Morrison, cuando salió Johnny Mundo, cuando salió de Impact Wrestling. Fue uno de los agentes libres más calientes. Más cotizados en ese momento. Y esto ya se había dicho. Que en ese instante, John Morrison tuvo tanto una oferta de WWE como una oferta de AEW. Nosotros seguimos el paso de John Morrison cuando fue agente libre. Y hasta el último momento, no sabíamos dónde iba a firmar. En WWE o en AEW. Muchos me dicen que él firmó en WWE porque el Miz es su amigo y él le dijo que fuera. No lo sé. En el momento que firmó John Morrison, ya la WWE había despedido a más de 50 luchadores en el último año. Tú me vas a decir a mí que eso no fue considerado por John Morrison antes de firmar con WWE. Su esposa, Taya Valkyria, que fue sacada hace unas semanas, anoche arremetió contra WWE, diciéndole que tratan a sus luchadores como una mierda, que no sirven, que los fanáticos deberían de dejar de apoyar a esa empresa, que trata como basura a sus luchadores. Pero eso no vino desde que ellos firmaron la WWE y lo siento en el alma, lo siento en el alma con los fanáticos acérrimos de WWE. La WWE en los últimos cinco y podría decir hasta seis años ha tratado como mierda a sus luchadores siempre. Entonces tú me decís que Taya Valkyria y John Morrison no sabían a dónde iban ellos, que alguien los obligó con un arma y le dijeron o firmas o firmas, que tanto Taya Valkyria como John Morrison no tenían otro tipo de oferta. Entonces no me puedes decir ahora y hacerte la víctima de que WWE te trató como basura si tú sabías a dónde ibas. Taya Valkyria no iba a tener futuro en WWE, ni ahora ni antes, porque Taya Valkyria tiene 39 años y para WWE, a menos que seas una leyenda, eres un viejo. Ya a más de 35 años ya tú estás en la cuerda floja a ir limitándote entre un veterano y un viejo. Si no eres leyenda no vas a pegar en WWE y eso tenía que haberlo sabido ella. Cuando tú firmas con una empresa tú revisas el historial y viendo el historial de WWE es muy difícil que tú vayas a pegar a esa edad. El lado de John Morrison me molesta aún más porque John Morrison desperdició, desperdició dos años de su carrera. Y si no es que más en WWE en este último run, simple y sencillamente porque quiso revivir de repente glorias pasadas porque pensó que esta vez sí le iban a dar una gran oportunidad. Tomando en cuenta que cuando John Morrison estuvo la primera vez en WWE, fue un luchador midcard. Sinceramente no fue un prospecto de luchador mundial como muchos pensábamos que iba a ser. Él salió de WWE, hizo su nombre en las independientes, hizo su nombre en Impact y llegó a ser uno de los mejores luchadores de la empresa y del mundo en ese momento. Porque John Morrison es un monstruo en el cuadrilátero. Entonces tú vas a decir que tú sales siendo uno de los mejores agentes libres y tú te vas a ir a la única empresa que lo más probable es que te vaya a desperdiciar. En ese momento él, eso era una ruleta rusa, o podías pegar o no podías pegar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo unieron al Miz y lo agarraron de patiño durante los últimos dos años y sencillo que estuvo en WWE. Entonces, yo sí, culpo a WWE por no saber tratar a sus luchadores, por tener unos tipos inútiles en lo que son los guionistas y en lo que son los creativos. Pero también voy a culpar a John Morrison porque él no fichó hace 10 años, él fichó hace poco, cuando ya el declive impersonal de WWE se venía dando. Entonces tampoco puedo ponerlo de víctima de que él no sabía a lo que iba en WWE. John Morrison no llegó como AJ Styles. John Morrison era un gran talento, pero no era AJ Styles. Entonces sabía que te iban a poner al lado del Miz, que en papel se aprovechó del personaje de John Morrison para tenerlo de patiño, para tenerlo de secundón, de secuaz. Y ahí murió el run de John Morrison. Ahí terminó la carrera de John Morrison en WWE. A mí me molesta, me molesta por la decisión que tomó John Morrison al fichar con WWE. Muchos me decían, no Santos, espérate, al principio lo van a poner así, pero a él le van a dar su run en solitario y él va a ser campeón mundial porque él tiene madera. Y yo en ese momento le dije a mis suscriptores, yo no creo que poniéndole ya el personaje que le pusieron a John Morrison vaya a hacer algo. Y me decían, no, sí va a hacer, no desconfíes, ellos van a hacer algo bueno con John Morrison. Entonces aquí está lo bueno que hicieron con John Morrison, lo hicieron perder varios años de carrera que pudo haber aprovechado en otro lado. Y no estoy diciendo que en AEW, pero pudo haber aprovechado en cualquier otra empresa que lo querían. Pero él decidió irse a WWE, sus razones habrá tenido en ese momento. Y yo espero, porque por lo que veo ahorita mismo a la esposa, súper molesta. Yo espero que John Morrison no esté molesto porque la decisión la tomó él. Nadie lo obligó a firmar con WWE y a ella tampoco. Entonces ahora ella está diciendo que la WWE los despidió. Ya vienen las fiestas y los dos están desempleados, pero hasta donde yo sé, y no por reportes de WWE, sino por reportes externos, que la WWE le paga a sus luchadores los 30 o los 90 días de cláusula de no competencia que tengan. Entonces no entiendo por qué está diciendo que sí, se queda sin trabajo, pero igual le están pagando. Entonces aquí hay algo que no me cuadra. Vuelvo y lo digo, yo estoy molesto con WWE por todo lo que ha hecho, por no saber tratar a sus luchadores y por tratarlos como basura. Pero también estoy molesto porque los luchadores a estas alturas de la vida saben que existen otras, existen otras opciones además de WWE donde te puedes sacar un buen dinero y no echar tu carrera al trasto. Y aún así siguen decidiendo fichar con WWE. Así que en este caso yo voy a culpar a ambas partes. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes, señores. De verdad que estoy muy molesto por esta situación. Pero en fin, me encantaría conocer su opinión respecto a este tema. Me imagino que van a sacar de proporción mis palabras, que van a decir que yo estoy apoyando a WWE. Yo no estoy apoyando a WWE. Hace rato les dije que WWE trata como basura a sus luchadores. Pero si tú vas a un lugar donde te tratan como basura, donde saben que te van a tratar como basura, tú tienes algo de la culpa también. Así que denme aquí sus opiniones. Lucho poniaco, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete!